Bueno, pues vamos a hablar con Paula, estamos en La Chapa. Ella es presidenta de la Asociación Vecinos de La Chapa. Estuvimos hace poco en su cumpleaños y ya nos adelantaba el homenaje a Rafael Osorio, muy conocido por sus pactorales, como empresario, porque tiene muchos amigos, porque es muy querido. Y por eso hoy este reconocimiento que yo me alegro y doy la enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo está Paula? Hola, buenas tardes. Hoy muy emocionada, porque más emocionada ha sido él, porque no sabía dónde venía. Entonces era un secreto que le teníamos entre la hija y la familia, para que no tenga esa espinilla clavada sin ningún reconocimiento. Entonces yo como presidenta de la Asociación Vecinos, cuando me lo propusieron, lo vi muy bonito de hacerlo y colaborar todo, porque ha sido un hombre muy luchador. Fue el primitivo de La Chapa del 1946, a donde no había medio, nada más que había un carro y había un morrico y él corría todo y andando. Y entonces yo eso no lo viví, porque en ese momento yo no estaba en Marbella. Pero me han contado todas las cosas de él y entonces me ha emocionado mucho. Pero no se preocupe que más adelante le haremos otro homenaje, porque él necesita una calle en La Chapa como fundador e hijo de La Chapa. Y se la vamos a dar. Así que se lo merece don Rafael Osorio, si baja, cuántas entrevistas, cuántos programas, cuántas cosas bonitas hemos vivido, ¿verdad?, en la etapa de televisión. ¿Cómo estás? Yo, estupendo. Me ha cogido de sorpresa, porque yo no sabía nada. Y de verte a ti, pues la verdad es que me ha dado muchísima alegría, porque te sigo en la televisión muchas veces. Bueno, yo venía, aunque llega un poquito tarde, que está la alcaldesa y todo, pero bueno, el importante es el homenajeado y en este caso es usted y aquí estamos. Bueno, cuénteme, ¿cómo ha vivido esta placa conmemorativa y este reconocimiento? Bueno, ya te he dicho que no lo esperaba. Gracias a la gente que me quieren en La Chapa, gracias a mi familia, gracias a Paula, que secretito lo ha tenido, Paula. Ha dicho lo de una calle. Bueno, una calle en un futuro próximo. Bueno, tenemos una calle a nuestro nombre, que es esta que está aquí enfrente, calle Pastoral de La Chapa. Me quieren hacer un monolito también, que me encantaría. Y bueno, yo agradecerle a todo el pueblo de Marbella, a mi gente de La Chapa, porque la verdad que me he dado cuenta que ahora me he dado cuenta que me aprecia y me quiere. Te necesitamos, te necesitamos todavía. Y ojalá volvieran otra vez esos pastorales que la echamos tanto de mí. Ya estamos un poquito en la ropa saillo para las pastorales, pero bueno... No, hay que revivirla y lo vamos a pedir en el próximo pleno a Ángeles Muñoz que para las Navidades se siga haciendo la pastoral de La Chapa. Porque qué mejor hacer los homenajes en vida. En vida es cuando se disfruta de ellos y por lo menos intentamos de que los jóvenes sigan la tradistoria de este monstruo que es el fundador de la pastoral. Rafael siempre, antes de finalizar una entrevista, siempre finalizaba recitándome algo. Yo no quiero irme en esta entrevista sin que me hagas un recital tuyo cortito, lo que tú quieras. Recítame algo de eso tuyo tan bonito. Por ejemplo, cuando íbamos en aquellos tiempos a hacerle serenata a las mozas, era muy bonito, porque éramos jóvenes, sabía, y si nos gustaba una chavala, pues íbamos y le echábamos una serenata. No nos importaba la hora de la noche, a las tres, a las cuatro de la mañana, con la luz de la luna, con la oscuridad de la noche, debajo del sombrajo. Cuando salía, mirábamos por el ojillo de la llave y veíamos la luz de un candí y ya sabíamos que nos abría la puerta. Salía el padre de la chavala, nos abría la puerta y le decíamos, por ejemplo, en mi caso, Si quieres saber María, ¿quién ha mandado a cantar? Rafael tiene por nombre y baja por lo demás. Despierta si estás dormida, vuélvete al otro lado, que para tener amores, tiene un sueño muy pesado. Sobre su cama llena de amores y echemos flores de corazón, de corazón. Muy bien, Rafael, qué memoria previscosa que tiene. Un beso, enhorabuena. Felicidades, Paula. Felicidades también por esa iniciativa tan bonita. Muchas gracias. De verdad, enhorabuena de corazón. Bueno, pues aquí estamos con uno de los miembros de Ajecomar, el señor Izquierdo, que nos encanta verlo siempre. Y aquí con el homenaje a Rafael Osorio Sibaja. ¿Qué tal, señor Izquierdo? Pues estamos muy bien, aquí como siempre colaborando con la asociación y me da mucha alegría veros aquí porque cuando veo tanto a ti como a Pepe, pues fíjate, los malos que ya se han llevado el jamón y no te puedo dar el jamón. No me imaginaba, todavía huele, todavía huele. Huele, huele. Pues muy bien, pues nada, pues aquí estamos ya, a ver si ya se organiza lo del concurso de Ajecomar para octubre, que ya mismo vamos a empezar a organizarlo. Bueno, la verdad, usted conocía hace mucho tiempo a Rafael y, bueno, a una trayectoria de mucha lucha y de muchas cosas. Bueno, usted lo conocerá mejor. Pues sí, claro, es un hombre que con esto de las serenatas y todo eso que era también en los tiempos de aquello que iban andando a los pueblos y se hacían por la mañana, salían por la mañana y volvían por la noche a los trabajos y luego pues eso, la santoral que tenían era estupenda. ¿Y usted también ha ido de pastoral, igual que Rafael? Yo no, porque yo me ocupo siempre de la cocina, de la cocina. Muchas gracias Ajecomar, a todos los miembros. Pues nada, aquí estamos a vuestra disposición y el corazón me da mucha alegría de veros. Bueno, la esposa de don Rafael, doña María, que hoy está también, como siempre, tantos años apoyando a su marido y su marido a ella, claro que sí, como tiene que ser. ¿Qué tal María, cómo está? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo habéis vivido el homenaje? Ah, me voy muy bien y me voy feliz, gracias. María, y don Rafael, ¿también le he cantado a usted las pastorales para enamorarte? No, yo no he cantado, yo no, yo no soy pastora. Pero bueno, que la habrá conquistado con las canciones, con los poemas, porque es un poeta, ¿no? Sí, sí, es humanita, es un poeta. ¿Cuántos años de lucha con el restaurante, con los negocios, muchos años ya? Ya vamos por lo menos 50 años ya. Bueno, ya lo llevan los hijos un poco, ¿no? 50 años trabajando que ya está bien, ¿no? Muchos, muchos años. Y ahora, me ha dicho Paula, que le van a poner una calle también, con el nombre de Rafael, Osorio, si baja. ¿Estaría bien eso que le pusieran una calle? Sí, sí. ¿De verdad? Que se lo merece. O lo merecéis los dos, porque detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y ahí está María apoyándolo. De verdad. Sí, que Rafael se lo merece. Y usted también, que lo ha apoyado muchos años. María. Toda la vida trabajando. Toda la vida. Ya le vamos. Un beso, enhorabuena. Bueno, Cristóbal Rueda, una vez más, apoyando la Asociación de la Chapa. Y también, por supuesto, agradeciendo a todos por esa colaboración, por Rafael Osorio, si baja, que también es muy amigo tuyo, ¿no, Cristóbal? Hombre, Rafael, lo conozco de toda la vida. Le compré una moto en el año 60, pero no estuviera a Ojen. Llegaba a la mina y ahí se quedaba. Hasta la mina nada más. Le compré la primera moto. Lo conozco de siempre. Es una gran persona, un gran trabajador y un gran amigo. Y tú has cantado también en las pastorales. ¿Has seguido tú algunas pastorales con Rafael? Yo he ido mucho con él en la pastoral, pero yo por mi trabajo de cocinero ya no estaba libre por las noches, no podía ir. Y no he ido nada más que de amigo, de acompañar a la pastoral. Pero de pastor no, no he ido nunca. ¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántas vidas? Precioso, recuerdos preciosos, muy bonitos. ¿Me tenéis en común? Porque también se ha dedicado a la hostelería, a la restauración, a los restaurantes. Claro, también se ha dedicado, tiene un restaurante en la playa, restaurante Rama, un buen restaurante. Y está dedicado siempre a los tipos de alto chiringuito y ahora al restaurante. Bueno, esperemos que pronto se le dé la calle, le pongan el nombre suyo a una calle, ¿no? Está pedido y está ahí en negociaciones. Yo creo que pronto se le podrá poner a una calle su nombre. ¿Y cómo va, Gecomás? Va muy bien. Ahora tenemos una reunión la próxima semana para ya concretar la fecha del concurso. Pero muy bien, como siempre. Muchas gracias, Cristóbal, que yo sé que te gusta apoyar a todos y en este caso un gran amigo como es nuestro gran amigo y querido don Rafael Osorio Zibaja. Gracias, Cristóbal. A ti y a vosotros por estar aquí, que sois los mejores del mundo. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. ¡Suscríbete al canal!